Para comenzar a introducir órdenes al mercado en nuestra plataforma, para comenzar a operar desde los gráficos, tenemos que utilizar una utilidad de la plataforma denominada ChartTrader. Podemos activar el ChartTrader en cualquier gráfico pulsando este botón. Lo pulsamos y vemos que se nos abre esta columna a la derecha del gráfico donde tenemos los botones de control para poder operar. En otro vídeo veremos las configuraciones que podemos utilizar con estos distintos botones. Esta columna la podemos ocultar pulsando este botón de aquí y se nos queda aquí oculta. Si lo volvemos a pulsar se despliega. Una vez que la tenemos activado, sabemos que tenemos activado el ChartTrader porque tenemos la flechita aquí, ya sea oculta o desplegada. Podemos utilizar los botones para comprar o vender, en este caso Buy Market, comprar al mercado, comprar al precio de Ask, comprar al bid o vender. Vender al mercado, ponernos a orden de venta al precio del Ask, ponernos a orden de venta al precio del bid. Y estos dos botones de aquí que son para cerrar la posición, botón Close o el botón de Reverse que lo que hace es cambiarnos de posición. Ponernos, si estamos cortos, nos pondrá largos en el mercado. Podemos ejecutar una orden pulsando cualquiera de estos botones. Si le damos a comprar en el mercado, estamos comprando al precio de mercado. Cancelamos, podemos comprar en el Ask, podemos comprar en el bid. En este caso necesitaremos un retroceso que será una orden limitada por debajo del precio. La vamos a quitar. Y lo mismo con las ventas. Market, Ask y Bit. El botón Reverse, si pulsamos el botón Reverse, lo que hacemos es pasar de estar corto a largo o viceversa. Cerramos. En otro vídeo comentamos tanto los diferentes tipos de órdenes como la configuración del ATM. Las configuraciones con las que podemos gestionar estas órdenes y automatizarlas en NinjaTrader. Además de colocar las órdenes a través de los botones, las podemos colocar a través del ratón. En este caso es importante distinguir con el cursor de nuestro ratón si vamos a hacer clic por encima o por debajo del precio, porque esto afectará al tipo de orden que podemos colocar en el mercado. Si yo hago clic con el botón derecho sobre el gráfico por debajo del precio, tengo las opciones de comprar una orden limitada, vender una orden de stop o vender una stop limit order. Si lo hago por encima del precio, vamos a hacer esto un poco más pequeño, las opciones son al revés, es vender una orden limitada, comprar una stop order o comprar una stop limit order. Esto es importante para gestionar nuestra operativa y decidir qué tipo de orden vamos a colocar para poder hacerlo por encima o por debajo del precio. Es decir, si yo quiero poner una orden limitada para comprar en este mercado, no puedo ponerme por encima del precio porque por encima del precio solo puedo meter una orden limitada de venta. Puedo meter una orden de compra, pero tendría que ser de stop o de stop limit order. Yo puedo poner mi orden limitada de venta en un precio donde yo tenga el cursor del ratón. Aquí me queda la orden y puedo gestionarla con el ratón. Una vez que yo hago clic, me sale la manita con el dedo y yo puedo colocarla en cualquier punto cuando la tenga decidida. Si yo quiero entrar, por ejemplo, a 102,88, pongo mi orden en 102,88 y en este caso tendré que esperar un retroceso del precio para poder entrar. Y ahí ya nos serviría la orden limitada de compra. Como siempre recomendamos, si has llegado hasta aquí, que practiques, que tomes confianza con la gestión de las órdenes, con la introducción de las órdenes, tanto con el ratón como con los botones del Chart Trader y podrás ver más configuraciones en otros vídeos y en las sesiones con tus tutores.